Hola, en este video te enseñaremos algunas cosas básicas para elaborar un resumen. Al resumir un texto buscamos abreviarlo rescatando las ideas esenciales, de manera que al leerse sea un texto diferente, corto, claro y que explique lo más importante del tema. Para lograr un buen resumen se deben considerar las siguientes cosas que nos ayuden a cumplir con su propósito. Primero, comienza a leer de inicio a fin el texto que vas a resumir. Lea a tu ritmo, haciendo pequeñas pausas para reflexionar la información. Durante la lectura, identifica y separa las ideas principales de las ideas secundarias. Puedes ir subrayándolas para después identificarlas más rápido. Una vez que hayas identificado las ideas principales, elabora con ellas un esquema sencillo. Puede ser de muchas maneras, como en forma de lista o dibujos con descripciones breves. Después, en un papel, redacta con tus propias palabras la información que identificaste como relevante en tu esquema. Para esto, un recurso muy útil es la paráfrasis. Piensa cómo le explicarías el texto que leíste a un amigo o a un familiar y escríbelo. Procura que en este texto no haya opiniones tuyas sobre el tema. Por último, lee el texto que escribiste y asegúrate que se entienda. Las ideas deben ser claras y tener conexión entre ellas. La mayoría de las veces, el hacer un resumen se puede volver desafiante al momento de destacar la información relevante o separar las ideas principales. Para que esto se facilite, sigue los siguientes tips. Pregúntate cuál es el objetivo principal del texto. A veces esto se lee muy claro en el título o los subtítulos. Si el texto que vas a resumir tiene introducción, ahí podrás familiarizarte con el tema. También plantea preguntas clave que te ayuden a encontrar información más rápido. Por ejemplo, si vas a resumir un texto con información sobre algunos volcanes, puedes plantear las siguientes preguntas. ¿Qué es un volcán? ¿Cómo se forman los volcanes? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de estos volcanes hizo erupción? Y ¿Por qué hacen erupción? De esta manera te será más fácil encontrar las ideas principales, pues buscarás responder las preguntas. Y al final redactarás un texto breve con información relevante. Esperamos que la explicación y los ejemplos te ayuden a comprender el tema. Nos vemos en la siguiente clase.